Don Simón, Don Simón de mi vida En los años que me dio el Señor Nunca he visto lo que ahora yo miro Ay, qué tiempo, Señor Don Simón En mis tiempos las niñas usaban Sus rosarios en la procesión Y sus ojos mostraban humilded Ay, qué tiempo, Señor Don Simón Ahora casi le salen los dientes Ya se escriben cartitas de amor Si sus padres les hablan se ríen Ay, qué tiempo, Señor Don Simón En mis tiempos las niñas usaban Por adorno un gran peineto Y sus túnicos de medio paso Ay, qué tiempo, Señor Don Simón Hoy las vemos que parecen ratas Y en la frente colas de ratón Tanto polvo se dan que parece Panadera, Señor Don Simón En mis tiempos las niñas usaban En mis tiempos las niñas usaban Sus peinado vino copetón Sus chinitos bonitos usaban Ay, qué tiempo, Señor Don Simón 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 Ay, qué tiempo, Señor Don Simón